¡Oh! ¿Qué está pasando en vida aquí? ¡Algo está sucediendo! ¡La gente está ansiosa! Voy a preguntar. ¡Oh! ¡Cherlo 2! Discúlpame. ¿Qué está pasando aquí en el...? ¡Cherlo 2! ¡Me ha tirado roche! ¡Está apurado! ¿Qué pasará? ¡Estoy intrigado! ¡Oh! ¡Felpudo! ¡Felpudo, amigo mío! ¡Mira! Estoy viendo que la gente está desesperada. ¡Oh! ¡Felpudo también me tiró a roche! ¡No puede ser! ¡Algo está pasando! ¡Algo está aconteciendo! ¡Oh! Le preguntaré al abuelito abuelo. ¡Abuelito abuelo de mi corazón! ¡Dígame! ¿Qué está pasando aquí en el... ¿Qué? También me lloró. ¡Se fue corriendo! ¡El abuelito tiene 90 años y corre! ¡Algo está pasando! ¡Oh! ¡Mi querido Pipo! ¡Pipo, mira! ¡Tiene galititas de galitito! ¡Este! ¡Yo te vi! ¡Oh! ¡Pipo! ¿Qué estará pasando? ¡No puede ser! ¡Tengo que averiguarlo! ¡No! ¡No! ¡Yo tengo que averiguar! ¡Yo quiero participar en lo que está pasando! ¡Oh! ¡Abuelita Inés! ¡Buenas! ¿Cómo está? ¿Qué está pa...? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Nadie me habla! ¡Todos se van corriendo! ¡Oh! ¡Algo está pasando! ¡Seguro! ¡Seguro ha venido el Señor Jesucristo! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Lo dejo la nuda! ¡Obejita! ¡Espera! 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 ¡Obejita la nuda! ¡Dime! ¿Qué está pasando? ¡Me! 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 ¡Rufo! ¡Estamos preparándonos para participar del FestiQui! ¡Me! ¡Estoy desesperada! ¡Porque te quiero llevar mis hojitas! ¡Habrá concursos, regalos y premios! ¡Y la palabra del Señor y alabanza! ¡Será un encuentro emocionante! ¡FestiQui! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Oh! ¡Yo también quiero participar en el FestiQui! ¡Obejita la nuda! ¡Espérame!